El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Telepetróleo, tu canal, nuestro canal. Las siguientes noticias llegan a ustedes gracias a Innova Solar SAS. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar. Es hora de disfrutar con quienes estamos. No hay que sonreír de nuevo, aunque no veas tu sonrisa. Te quiero abrazar, no hay licencia que me lo impida. Ahora llegó el reencuentro de nuestras vidas. Decidamos este tiempo, con esto le encuentro. Telepetróleo es Navidad, Telepetróleo es alegría. Prendan lucecitas que llegó la Navidad. Telepetróleo es Navidad, Telepetróleo es tu canal. Y juntos disfrutamos, tu es la blanca Navidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Sistema Informativo de Noticias Telepetróleo, edición central. Saludamos a nuestra teleaudiencia y a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estos son nuestros titulares. Mucha atención. En minutos, conozca el testimonio de una persona que grabó con su equipo móvil el momento en el que fue sorprendido un hombre realizando actos obscenos en el barrio La Tora. Expertos en Derecho explican cuáles serían las implicaciones que tendrá el hombre luego de masturbarse cerca a menores de edad. Autoridades extienden el llamado a los ciudadanos para que eviten comprar pólvora en lugares clandestinos. Nuevos cambios en el gabinete del alcalde Alfonso El Hach. En minutos, conozca quiénes son los profesionales que estarán acompañando al mandatario a partir del 1 de enero del año 2022. En deportes, conozca los resultados y logros que obtuvo la Liga Santandereana de Canotaje durante el año 2021. En instantes, la ampliación de estas noticias y muchas más de su interés. Esto es Noticias Telepetróleo, edición central. Bienvenidos. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límite. 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 Buenas tardes y mucha atención. La policía ubicó y capturó al hombre que ayer en horas de la tarde fue sorprendido cuando se tocaba las partes íntimas frente a un grupo de niños que jugaban en el andén de una vivienda. Se espera que la Fiscalía realice las demás diligencias para su judicialización. Gracias a la información difundida a través de redes sociales, la policía ubicó al hombre señalado de cometer actos sexuales frente a varios menores en Barranca Bermeja. Las autoridades manifiestan que si bien es cierto el haber grabado para muchas personas fue catalogado como permisivo o un acto de indiferencia frente a lo que sucedía, ahora se convierte en una prueba fundamental para el proceso, así como el relato de los testigos. Se despliega la búsqueda exhaustiva mediante labores de vecindario y verificación de cámaras de seguridad, donde se identifica la placa de la motocicleta en la que este sujeto se movilizaba logrando la ubicación de la residencia en el barrio Yarima, permitiendo que este se entregara a las autoridades. Por otra parte, se logró identificar y localizar a los padres de familia de los menores víctimas y tres testigos más que evidenciaron este hecho. El mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito de policía, informó que este hombre de 40 años de edad tiene antecedentes. En este momento, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se adelantan los actos urgentes y la recolección de los elementos materiales probatorios que permiten dejar a disposición de un juez de la República a este individuo para definirle en las próximas horas su situación judicial. Y presenta anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal violento y amenazas en el año 2016 y violencia intrafamiliar y hurto en el año 2018. Ya el sujeto está bajo custodia de la policía y se esperan las demás diligencias por parte de la Fiscalía para su judicialización y determinar los delitos incurridos. Y precisamente sobre este caso, Noticias Telepetróleo conoció el relato de una de las testigos de los actos que el hombre cometió frente a los niños. La comunidad pide a las autoridades que el hombre sea enviado a la cárcel y reciba una sanción ejemplar. La aberrante caso del hombre que se masturba frente a un grupo de niños ocurrió en un sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Allí una de las habitantes narró a Noticias Telepetróleo lo sucedido el lunes 27 de diciembre hacia las 3 y media de la tarde. A asomarme a la ventana sin querer me di cuenta de un hombre que estaba fumando ahí en la esquina y me dio como sospechoso porque él estaba en su moto pero fumaba raro, o sea con la mano abierta y miraba para todos lados y yo dije miércoles era que se va a robar la mata o no sé. La verdad, pero seguí mirándolo y me percaté que se ponía la mano así por debajo pero yo en ese momento dije ¿será que racha la barriga? Y vi que las niñas estaban ahí en el andén, una patinando, el niño en una cicla, ahí jugando. No vi que, no vi a más nadie, no visualicé a más nadie. Cuando yo veo que viene un carro y el señor bota el cigarrillo y vuelve y se agacha a recogerlo. Cuando él se levantó fue que yo le vi la camisa levantada. Entonces yo dije ¿señor qué está haciendo ahí? Y él miraba a las niñas y miraba a las niñas y en ese momento me fui para la otra ventana y fue que me percató de que él tenía sus cosas por fuera y se masturbaba. Entonces cuando yo veo eso yo, mejor dicho, yo le pegué, fue el grito. Los actos sexuales que realizó este hombre frente a los niños de inmediato causaron indignación y repudio por parte de la comunidad en general que a través de redes sociales replicaron la información y se pudo establecer la identidad del hombre. De verdad uno, yo como mamá, yo es lo único que pensé. O sea, no me gustaría que mis hijas o algún día una nieta mía llegara a pasar por eso porque me parece desastroso eso. O sea, uno se pone a pensar, mucha gente nos está juzgando, que por qué no hice algo, que por qué no le tiré un ladrillo. Que no, eso fue mi reacción, la verdad fue gritarle y bajé rápido. Ya esta persona tiene una sanción social, pero se espera que las autoridades realicen su judicialización y que quede con una medida que impida que siga atentando contra la integridad de los menores. Entonces le pido a las autoridades que por favor hagan algo, que de verdad si ese señor tiene algún problema mental, no sé, que hagan algo, no lo dejen porque eso no, hoy estaba ahí sin ningún miedo, o sea, no se le veía miedo, se le veía relajado, cogiéndose su cosa y haciéndose sus porquerías y ahí las niñas, no, eso me pareció a mí desastroso. Sobre este caso se espera un pronunciamiento por parte de la policía y la fiscalía en las próximas horas. A propósito de los cargos que podría afrontar este individuo, el abogado Cristian Gutiérrez explica cuáles serían los delitos y la posible condena que recibiría el hombre. Veamos lo manifestado por el jurista, quien además afirma que definitivamente es un peligro para los menores de edad. No hay ninguna duda de que la masturbación es un acto sexual y eso es lo que este sujeto está realizando frente a esos menores. Por lo tanto, dos circunstancias se desprenden inmediatamente. La primera es de que este sujeto debe ser apartado inmediatamente de la sociedad con una medida de aseguramiento. Por ser, primero, un peligro para los menores, no solo los que aparecen en el video, sino todos los de Barranca Bermeja a los que este sujeto se les puede acercar. Y segundo, por ser un peligro para la sociedad, porque a todas luces estamos frente a un pervertido. Y segundo, la calificación jurídica que debe hacer la fiscalía para llevarlo a juicio es, por lo menos, la de acto sexual con menor de 14, que tiene como mínimo una pena de 9 años de prisión. Muy seguramente este sujeto será condenado porque es evidente que su conducta es sancionable como delito. Y frente a este caso, además, consultamos a los ciudadanos para conocer cómo sería su reacción al observar a un hombre realizar este tipo de actos obscenos en la calle. En Noticias Telepetróleo, Barranca Bermeja opina. Le llamaría como la atención, porque eso no debe hacer, no sé, debe hacer de ninguna manera, porque es un irrespecto, porque es un menor de edad, igual... Yo creo que ni a un adulto tampoco, ni a un adulto tampoco, porque debe ser de mucho respeto. ¿De hacerle el llamado de atención al hombre porque hace eso con un menor? Eso no es posible, no cabe en el cerebro humano, no cabría esa opción que él haría. Eso es como ilógico, ¿no? Uno reacciona a llamar a la policía, ¿no? O sea, mirar a ver, porque eso no debe de hacerse, ¿no? Solamente no a los menores de edad, sino a los adultos también nos ha pasado eso, ¿no? Entonces eso no se debe de hacer, y más con los niños, ¿no? Y entonces a una persona debe de recogerla, mirar qué es lo que les pasa, porque eso ya es un abuso sexual hacia los niños. Pues que es un depravado, porque es que una persona de esas, ¿por qué está en la calle? O está mal de la cabeza, o qué. Y la persona, es una persona adulta ya, terrible, terrible, terrible. ¿Cómo está la, cómo está el mundo de cambiado, terrible? Es impresionante la forma de ver cómo se han perdido los valores y día por día, terrible. Lo tomaría como una falta de respeto, porque ya es de una forma afecta ya al niño. Una persona que haga eso simplemente es un descarado y no tiene vergüenza propia. El uso de fuentes renovables ha incrementado en los últimos años y en Barranca Bermeja están los mejores aliados para que empieces a ahorrar un alto porcentaje en costos por energía eléctrica. Cámbiate a Energía Solar. Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo en tus servicios públicos. Cámbiate a Energía Solar. Te conviene a ti, nos conviene a todos. Innova Solar SAS. Paneles Solares. Y desde la Secretaría de la Mujer y Familia, un grupo de profesionales han realizado el acompañamiento a las víctimas de abuso sexual durante la vigencia del año 2021, especialmente a los menores de edad a través de apoyo psicosocial y prevención. Frente a los casos de abuso sexual donde las víctimas han sido menores de edad, la Secretaría de la Mujer y la Familia adelanta el acompañamiento a esas personas a través de un equipo de profesionales de la dependencia. Es importante que los papitos y las mamitas sepan que tienen todo el ejercicio de acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres y la Familia. Nosotros aquí tenemos abogadas y tenemos psicólogas que hacen el ejercicio de orientación y acompañamiento, porque nosotros no recibimos denuncias, sino que hacemos el ejercicio de orientarlas y de decirles hacia dónde deberían empezar a hacer el proceso. Lo otro importante es que sepan que una menor de siete años en adelante, si no quiere hacer el ejercicio de dejarse examinar, tiene por ley el derecho de hacerlo. Para una menor de siete años o menos, pues sí la mamita puede hacer el ejercicio y de nuevo, todo debe ser en presencia de un defensor de familia. Entonces, la ruta inicia, entidades de salud y luego se pone la denuncia en fiscalía. A través de estrategias de prevención, esta Secretaría orienta a los padres de familia para que actúen de forma inmediata ante cualquier situación. Y así en todos los programas nosotros tratamos de incluir este ejercicio de garantía de derechos, de sensibilizar a niños y niñas sobre que los cuerpos son de ellos, que nadie puede acceder, que deben denunciar, que deben decirle a una persona de confianza, que si no es la mamita o el papito porque les da miedo puede ser una abuela o puede ser un amigo, pero alguien de confianza. Y con los papitos y las mamitas contándoles cuál es la ruta, qué deben hacer. Si hemos identificado casos, pues acompañamos a la mamita y a los niños y niñas para poder hacer como ese ejercicio psicológico porque muchas veces no denuncian, es porque les da miedo. La reacción, por ejemplo, del tipo. También ha habido casos en los que las abuelas son las que toman a las menores, entonces nosotros hacemos todo el acompañamiento porque pues la pareja de su hija fue el agresor, entonces ahí hacemos el ejercicio de acompañamiento siempre. Para el año 2022, la Secretaría de la Mujer contará con un espacio donde los menores de edad que hayan sido víctimas de abuso o violencia sexual puedan acceder a la orientación que brindarán los profesionales a través del apoyo psicológico de forma continua. Momento de hacer una pausa, pero al regresar espere detalles del llamado que hicieron las autoridades a la comunidad para evitar comprar pólvora en lugares no autorizados por el distrito. Ya regresamos. Llega la época del brillo. Lo más bonito de esta fecha es que podemos esperarla cada año y con ella los recuerdos, las hermosas tradiciones, el abrazo de nuestra familia y la mágica realidad de que el amor existe. Los detalles se vuelven únicos, tan únicos como cada una de nuestras piezas. Gracias Barranca Bermeja por permanecer a nuestro lado. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Te desea Joyería Oro Express. Elegancia, calidad y diseños exclusivos, todo en un mismo sitio. Galería, la casa de mis muebles, donde conocemos la importancia del detalle para tu hogar. Contamos con un amplio surtido en muebles, camas, colchones, decoraciones, electrodomésticos y todo lo necesario para hacerte tus espacios lo que siempre has soñado. Visítanos en la calle 49, número 286, Sector Comercial. Maravillas del Café desea a toda Barranca Bermeja una Navidad donde la paz, la alegría y el amor se apodere de todas las familias. Que este año nuevo todos sus anhelos se cumplan y sus sueños se vuelvan realidad. Gracias Barranca Bermeja por preferirnos, por apoyarnos durante un año y por creer en nuestro excelente servicio y productos. Los invitamos a vivir una experiencia maravillosa aquí en Maravillas del Café. Feliz Navidad y próspero año 2022. Todo a nuestro alrededor es energía. Energía que se hace cada vez más costosa. Nunca fue tan fácil disminuir costos con los servicios eléctricos y adquirir paneles solares. En Innova Solar SAS trabajamos con los privilegios de una tierra soleada y lo usamos a tu favor, reduciendo así el costo de tu recibo de luz al pago mínimo. Nuestro sistema ofrece tecnología de punta que te ofrece la mejor inversión en costo-beneficio. Contamos con personal altamente calificado y certificado para cada instalación. Nuestro servicio post-venta estará siempre al tanto de tus necesidades, con la mejor capacidad de respuesta. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Gracias por continuar con nosotros y mucha atención que el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, advierte sobre los controles que se están realizando para focalizar los puntos de venta clandestina de pólvora en varias comunas del distrito. Con preocupación, autoridades se encuentran que a través de redes sociales se comercializa pólvora sin tener los permisos o medidas de seguridad requeridos. Aquellos que lo están haciendo de manera clandestina ya también estamos operando a través de la Policía Nacional para poder proceder no solamente a la incautación, sino a la judicialización de estas personas que no están autorizadas para hacer estas ventas, sobre todo generando los peligros en cuanto a la acumulación, un posible estallido que pueda generar situaciones que afecten a las mismas personas que están comercializando y manipulando las mismas y estamos seguros de que vamos a evitar que eso pueda suceder en nuestro territorio. En Barranca Bermeja, solo nueve casetas están autorizadas para la comercialización de juegos pirotécnicos teniendo en cuenta que son profesionales en el manejo de estos elementos. Bueno, hay que decir que nosotros a través de un decreto del año 2017 está habilitada la venta de pólvora en el territorio. Por supuesto hemos hecho el seguimiento debido, son personas que están identificadas profesionales en el oficio de la manipulación de estos elementos explosivos. La recomendación de siempre, no uso de pólvora por parte de menores, incluso los mayores también deben tener realmente la forma para poder darle uso a estas partículas peligrosas. Hay que decirlo, la recomendación es abstenerse realmente del uso de la pólvora o si se va a hacer, debe hacer por parte de un adulto que tenga el conocimiento para manipular. Tenemos hasta este momento cero reporte de quemados en nuestro territorio. Esperamos que estas fiestas de fin de año continúen de la mejor forma, haciendo el llamado debido a la responsabilidad, sobre todo al uso, cuidado y responsable de la pólvora. Pese a que está permitido el uso de pólvora en el distrito, las autoridades piden a la comunidad abstenerse de utilizar estos elementos para los festejos de fin de año. Y precisamente para este fin de año, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja ha reiterado el llamado a los padres de familia para que eviten que sus hijos utilicen pólvora. A la fecha en el país se han reportado más de 520 personas lesionadas. De acuerdo al último reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la fecha en Barranca Bermeja no se han registrado personas quemadas en el distrito. Afortunadamente, durante estas fiestas de 24 de diciembre, este puente, digamos lo que tuvimos así, no hay reporte por parte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de ninguna persona quemada en nuestro distrito de Barranca Bermeja. A través de la campaña La Pólvora no es un juego de niños, este organismo de emergencia busca concientizar a los barranqueños para que eviten que los menores de edad usen ese tipo de elementos en esa fiesta de fin de año. Afortunadamente, y brindarle y darle todo el agradecimiento a la comunidad del distrito de Barranca Bermeja que se ha comportado a la altura, lo que nosotros con nuestra campaña La Pólvora no es un juego de niños, pretende y quiere que para fin de año no haya ninguna persona quemada. A la fecha, 520 personas, de los cuales 179 son menores de edad, han resultado lesionados con pólvora en el país, así lo reportó el Instituto Nacional de Salud. Esta semana el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, anunció los primeros cambios en su gabinete distrital. Las dependencias que cuentan con nuevos profesionales son la oficina de prensa y el INDERBA. Finaliza el año 2021 y el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, anunció que para esta semana se avecinan cambios en su gabinete. Sí, hay algunos secretarios con quienes hemos conversado que nos han manifestado su culminación dentro del proceso de trabajo, son dos años bastantes, gastantes para muchos. Digamos que los perfiles también empiezan a moverse un poco de los que concibieron una idea y la convirtieron en proyecto y buscaron la plata a los que hoy van a ser los ejecutores. Entonces digamos que es un buen momento donde algunos ya han hecho esa manifestación y entonces estamos precisamente con ellos ya conversando cómo hacerlos en palo. La oficina asesora de prensa, comunicaciones y protocolo, así como el Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación y el Buen Aprovechamiento del Tiempo Libre INDERBA, contará con nuevos profesionales. Digamos que tenemos un primer nombre que es Leonardo Ardila, como jefe de prensa, Mayerli pasa a ser parte ya del equipo de la alcaldía del distrito y ahí ya estamos muy agradecidos. Ernesto Monsalve le solicitaba para que nos acompañe en el INDERBA, entonces estamos ya también en ese proceso para que en los próximos días inicie esta labor. Antes de finalizar el año 2021, el mandatario distrital estará socializando con los medios de comunicación el nombramiento de los nuevos profesionales. Ecopetrol realizó obras de perforamiento en el Puente La Llana, con el que se beneficia la conectividad de varias zonas veredales de Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí. Información institucional. En el Puente La Llana, Ecopetrol concluyó los trabajos de reforzamiento estructural de la rampa de acceso y el tablero principal. La estructura fue puesta en servicio luego de la culminación de labores. El proyecto de mejoramiento del Puente La Llana comprendió la reposición del tablero principal de la plataforma de acceso, así como la instalación del sistema de barandas, cumpliendo con toda la normatividad en vías. Se hizo también el reforzamiento estructural de los elementos que conforman todo el sistema de soporte de esta estructura. Esta rampa de acceso tiene una longitud total de 46 metros aproximadamente y una luz de 4.6 metros de ancho de vía. Así mismo, se hicieron trabajos complementarios relacionados con el reforzamiento de la estructura metálica de todo el Puente La Llana principalmente. Se hicieron las instalaciones de secciones metálicas a cero, grado 50, se hizo el retiro de remaches y la instalación de pernos y se hizo la protección de todas las estructuras metálicas con un recubrimiento epóxico. Gracias a la gestión de la administración municipal y a la buena voluntad de Ecopetrol y de las comunidades tanto de Yarima como de los Colorado, se logró hacer esa intervención, intervención que consiste en la rampa de acceso de 46 metros y el reforzamiento estructural al puente como tal, un puente que tiene una luz de 64 metros. Actividades que tuvieron un grado de dificultad, sin embargo, gracias a la experiencia de los constructores se pudo realizar de la mejor manera. Las obras ejecutadas consistieron en la demolición de la rampa y la construcción de una nueva en concreto reforzado, la instalación de barandas metálicas, limpieza mecánica, aplicación de pintura epóxica, reemplazo de los elementos de corrosión, instalación de pernos, platinas, ángulos y aplicación de soldadura de refuerzo tanto en los nodos superiores e inferiores como en el tablero del puente. La comunidad en reuniones anteriores quedó muy satisfecha de esta obra, es un puente que se meritaba hacerle la intervención, es un puente que alimenta la vía de campesinos de la región, del Bajo San Vicente, del Bajo del Carmen, del Topón y de verdad que le agradecemos inmensamente con esta obra. Significa progreso, significa bienestar, significa paz, significa más desarrollo. Agradecido con los que intervinieron y hicieron posible que esta obra se llevara a cabo en esta región de Santander y son más de, no sé, 150 o 200 veredas que estaban incomunicadas hace 18 meses. Hoy ya están transitando felizmente por este paso gracias a Ecopetrol. Esta estructura facilita la comunicación y el transporte de productos en el corriente de Yarima con sus veredas. Con estas obras se favorece la conectividad de más de 5 mil habitantes de las comunidades rurales de San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y los municipios de Simacota y Santa Elena de Lopón. Momento para una nueva pausa y al regresar espere detalles de la rendición de cuentas que realizó la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja sobre los proyectos ejecutados durante la vigencia 2021. Ya regresamos. El mejor tiempo es aquel que dedicas a verte y sentirte bien. Por eso, el Centro de Estética Jessica Barraza en diciembre tiene el 50% de descuento en tu segundo servicio. Dos por uno, en cejas, pelo a pelo, rejuvenecimiento facial con técnicas de última tecnología, tratamientos para eliminar grasas y aumentar masa muscular, Hiffen G-Shame, entre otros. En diciembre, el Centro de Estética Jessica Barraza está de promociones. Llegó el fin de año y Cacharrería La Pinta tiene desde ya todos los arbolitos navideños en fibra óptica, luces LED, accesorios para arbolito, pecebres, juguetería, precios al mayor y al de tal. Calle 49, número 560, sector comercial de Barranca Bermeja. Cacharrería La Pinta para el fin de año espectacular. Cacharrería La Pinta. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas. En la Clínica Reina Lucía, somos especialistas en atención inmediata de accidente de tránsito. Juntamos con el mejor equipo de profesionales y con instalaciones de última generación. Somos líderes en atención por SOAT. Agilizamos el proceso y te asesoramos. Para nosotros, la vida es primero. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. En Shanghái, estamos modo Navidad. Llegó la mejor época del año y con ella, el surtido más completo para tu decoración. Calidad y precio en un solo lugar. Tenemos disponibles árboles de todos los tamaños, luces, guirnaldas, juguetería de toda clase, pesebres, velas y todo para hacer de esta Navidad una fecha inolvidable. Visítanos en la calle 49, número 1452, Barrio Colombia. Gracias por continuar con nosotros y atención que el director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Devinson Gómez Martínez, presentó su informe de rendición de cuentas correspondiente a los proyectos ejecutados en esta vigencia. Aseguró además que para el año 2022 continuarán con el mejoramiento de la red semafórica en el distrito. En el auditorio del Centro Comercial Popular, CPC, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, presentó su rendición de cuentas sobre los proyectos realizados durante la vigencia 2021. Este año nos hemos dedicado a poner al día cada una de las deudas que tenía la institución. Nosotros hemos venido trabajando solo buscando la forma de buscar el punto de equilibrio. Hoy puedo dar un parte de tranquilidad, las deudas ya están superadas. Considero que el próximo año, a mediados de mayo o junio, ya podríamos nosotros decir que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja tiene punto de equilibrio. Asimismo, el director Devinso Gómez Martínez destacó el trabajo que adelantan en cuanto a la adecuación y revisión de los 51 puntos de semaforización que hay en el distrito, con el fin de lograr vías seguras y minimizar los casos de accidentalidad. Nosotros venimos trabajando muy juiciosos, como dice, en el tema de semaforización. Es un convenio que realizamos con la Administración Municipal y hoy está en manos de la Dirección de Tránsito y Transporte, donde hemos venido ejecutando todo lo que es el mantenimiento preventivo de algunos equipos y reparando algunos equipos que tenían algunos problemas. Hoy estamos en ese trabajo que le estamos cumpliendo a Barranca Bermeja de los 51 cruces semafóricos que tenemos, de tal manera que lo podamos dejar funcionando para que la comunidad de Barranca Bermeja tenga seguridad cada vez que se movilice por esos sectores. Nosotros venimos trabajando un tema hoy con toda la comunidad de Barranca Bermeja, con las empresas transportadores, con los colegios y todas las empresas que tengan en su deber conductores de motocicletas, de tal manera que podamos prevenir cada uno de estos accidentes. Hoy vemos que los índices no se han podido bajar debido a la alta accidentalidad que tenemos. Por eso estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, haciendo algunas intervenciones y lo vamos a seguir haciendo en Barranca Bermeja, tratando de buscar PGO, que es tráfico lento, de tal manera que nosotros podamos salvar la vida de todos los ciudadanos de Barranca Bermeja, todos los conductores. Para finalizar, tanto la Inspección de Tránsito y Transporte, Eduva, Inderva y Aguas de Barranca Bermeja, fueron los entes descentralizados que presentaron rendición de cuenta en el distrito de Barranca Bermeja. En otras noticias, en operativos realizados por la policía en el municipio de Puerto Parra, fueron incautados 9.000 galones de diésel que se encontraban al interior de varios contenedores. Se conoció que detrás de este hurto estaría el grupo delincuencial del ELN. En el municipio de Puerto Parra, las autoridades de policía del Magdalena Medio lograron la incautación de 9.000 galones de diésel que habían sido hurtados del poliducto de Ecopetrol, que transporta combustible desde Barranca Bermeja al departamento de Antioquia. En esta operación se adelantó en el Magdalena Medio sobre el río Pón, afluente del río Magdalena, que es utilizado por estructuras criminales para el transporte del refinado hacia el sur del departamento de Bolívar. Este combustible fue hallado en tres contenedores plásticos semisumergibles denominados vikingos, los cuales son llenados con ACPM y alados con la utilización de canoas a través de estos afluentes hídricos, lo que puede causar grave daño ambiental por el vertimiento del hidrocarburo. Este producto se encontraba en tres contenedores plásticos insumergibles con capacidad de almacenamiento de 5.000 galones. El apoderamiento de hidrocarburos se ha convertido en dinamizador de los cultivos ilícitos, por lo que este refinado podría ser utilizado por grupos armados al margen de la ley para el procesamiento de alcaloides, específicamente en el sur del departamento de Bolívar. Bajo esta modalidad, en lo corrido del año 2021, la dirección de carabineros ha incautado en el Magdalena Medio más de 12.000 galones de ACPM, los cuales estarían avaluados en cerca de 110 millones de pesos. Las autoridades de policía informaron que el grupo delincuencial del ELN estaría detrás de ese hurto ocurrido en el río Pón. El corregimiento San Rafael de Chucurí cuenta con nuevo inspector de policía. El anuncio lo hizo el alcalde distrital Alfonso El Hach a la comunidad residente en este sector rural de Barranca Bermeja. De igual manera, el mandatario aprovechó para realizar importantes anuncios en materia de inversión social. Jader Henao es oriundo de San Rafael de Chucurí. A sus 29 años, asumió uno de los retos tal vez más importantes de su carrera profesional y como poblador de este corregimiento de Barranca Bermeja. Fue designado como inspector de policía y tendrá el compromiso de velar por los derechos de su comunidad. Jader es egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo creo que primeramente muy orgulloso porque como he reiterado, hacer parte de la comunidad y en esta oportunidad de brindarle el apoyo, de brindar, de ser esa representación por parte de la administración aquí, ser el inspector, el actual inspector de policía, me da la oportunidad de estar delante de las problemáticas, de ayudar a la comunidad. Y que es una manera de que la administración tiene que decirle a San Rafael de Chucurí que no se ha olvidado de ellos y que está presente y que más que nombrar a un hijo del pueblo como inspector de policía. El alcalde Alfonso Eljas reiteró el compromiso de este gobierno con San Rafael de Chucurí, una población que durante años ha reclamado más apoyo estatal, inversión para resolver algunas problemáticas de necesidades básicas y empleabilidad. Es una fecha especial porque un hijo de la casa, un hijo de este corregimiento, asume sus labores también como inspector de policía, fomentando que sean las personas de origen de cada uno de los lugares los que tomen las responsabilidades públicas. Pero además de eso, venimos a saludar a los niños y niñas, a compartir un momento con ellos y a seguir haciendo las revisiones de los avances que estamos haciendo en cada una de las obras en los corregimientos. Estamos ahorita en la polideportiva que ya estamos terminando todas esas reparaciones que por año se han pedido y por supuesto también pidiéndole aquí a Cor Magdalena que haga una visita urgente que se ha aplazado ya dos veces para mirar todo lo que está pasando con la ciénaga y con el río en cuanto a las complicaciones que se han traído por el tema del invierno, por el tema de la propia naturaleza que necesitamos ese apoyo de parte de ellos y pues aquí reiteramos ese llamado. De igual manera, durante la visita de los entes gubernamentales se atendieron las inquietudes y peticiones de la comunidad, las cuales serán priorizadas para el 2022. Nueva pausa y al regreso espere la información deportiva a los logros de la Liga Santandereana de Canotaje durante el 2021. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 En CEAS contribuimos a la sociedad formando conductores de motos y carros. Utilizamos metodologías que permiten asimilar las competencias teórico-prácticas. Somos una empresa líder, reconocida hace más de 35 años con compromiso en educación y seguridad vial para dar a conocer normas de tránsito y prevenir accidentes. Por su seguridad, al conducir servimos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ello, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Esta Navidad la queremos pasar en alegría, felicidad y unión familiar. Que la pólvora no pague todo el día. Pasemos una Navidad segura y en paz. Los niños no podemos usar pólvora. Porque la pólvora no es un juego de niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la información deportiva. Falta poco para finalizar la primera fase del reality fútbol Santander, en la cual se complementará la lista de los 100 clasificados a la siguiente ronda y donde esperan los futuros deportistas continuar en el proceso, ya que el deseo de muchos es pertenecer al fútbol profesional colombiano. Solo quedan 15 cupos para culminar la primera ronda del reality fútbol Santander. 11 jóvenes pasarán a una nueva etapa de eliminación luego de su presentación en el estadio de Florida Blanca. Uf, pues una sensación muy bacana debido a que ya había venido varias veces y pues me habían negado el cupo, pero pues hoy se dieron las cosas gracias a Dios y pues pasamos con toda la actitud para los 100 finalistas. Ser futbolista profesional, comprarle una casita a mi papá y también ser una buena persona en la vida. Desde arqueros, centrocampistas, defensas y hasta laterales serán los escogidos los dos mejores deportistas en Santander y contarán con una beca en las unidades tecnológicas como harán parte de la nómina principal del Atlético Bucaramanga. No, alegría inmensa porque había venido varias veces esforzándome y pues no perdí la esperanza y hoy pude clasificar. No, seguir adelante y llegar lo más lejos que Dios quiera y ya. Vine más porque tomé esto como un reto. Muchos me decían que no era capaz, que no iba a llegar a nada y siempre de todo lo tomé como un reto y mi valor, mi valor el que me tiene aquí jugando y demostrando cada día más. Me presenté desde la segunda fecha, he venido seguido, hasta Río Negro fui y pues Dios me dio la oportunidad de quedar y aquí estamos. Este rally te viene siendo impulsado además de la institución educativa por el Inter Santander, quienes buscan mayores opciones de progreso para los jóvenes en el departamento. El barranqueño Roger Torres inició los entrenamientos de pretemporada con su nuevo equipo, el Club Sport Alianza Atlético Suyana de Perú. Llegó para entregar lo mejor de su rendimiento y proveer toda la experiencia obtenida con Alianza Petrolera Junior de Barranquilla e Ilves de Finlandia. Como barranqueño sabe que dar lo mejor de sí es la única alternativa. Roger Torres llegó al equipo peruano para reforzarlo con todo su conocimiento, experiencia y el juego rápido que lo caracteriza. El grupo me ha acogido muy bien, siento que hay compañerismo y eso es importante, pero me siento a gusto y bueno con mucha ilusión. Su aparición en el fútbol internacional en Alteza Barranca Bermeja, poco a poco ha venido formándose en este deporte mundial con grandes logros. Tengo mucha ilusión, tengo deseos de conseguir cosas importantes, creo que estamos haciendo un gran grupo y bueno queremos conseguir un torneo internacional y vamos a montarle a eso. Es de recordar que Torres acompañó a la Alianza Petrolera, el Junior de Barranquilla, Ilves de Finlandia y ahora el Club Sport Alianza Atlético Sulania de Perú. Bueno, comparto con todos, la verdad es muy reciente, pero como te digo, todos me han acogido de muy buena manera, siento que hay compañerismo, siento que hay unión y que hay deseo de hacer las cosas bien. El hijo, orgullo de esa tierra petrolera, espera seguir brillando y entregando el potencial futbolístico que caracteriza a los barranqueños ante el mundo. La Fundación Reina Lucía cuenta con un programa de interés social que facilita el acceso a servicios de salud especializada. Puedes afiliarte a la Clínica Reina Lucía a través de nuestra fundación. De esta manera podrás contar con servicios estándares de alta calidad y es completamente independiente de la EPS. Ahora tú y toda tu familia pueden acceder a servicios particulares con descuentos. Cuando haces parte de nuestra fundación, tienes el acceso a descuentos en los siguientes servicios ofrecidos por la Clínica Reina Lucía. Un año productivo y con logros importantes como el obtenido en los pasados Juegos Panamericanos de Canotaje obtuvo la Liga Santanderiana de Canotaje, quienes llevaron al equipo a instancias de primer y segundo lugar a nivel nacional. Un año de travesías y logros imaginables alcanzó la Liga Santanderiana de Canotaje. Este año 2021 cerramos el año con muy buenos resultados, contentos con el campeonato nacional en Bogotá, donde fuimos primer lugar, también el campeonato nacional de Paipa Boyacá, donde ocupamos el segundo lugar detrás de Antioquia, con una mejora en las medallas obtenidas en Bogotá. Y en los Juegos Panamericanos de Cali, logramos la primer medalla en Juegos Panamericanos para Colombia. Es histórico este resultado, nunca habíamos obtenido una medalla en Juegos Panamericanos y fue la primer medalla para el deporte del canotaje a nivel colombiano y para Colombia en los Juegos Panamericanos. Entonces eso nos deja muy contentos por el resultado obtenido. Javier Pérez contribuyó como entrenador, brindando su conocimiento, disciplina y perseverancia para que el trabajo en cada deportista arrojara un resultado favorable. La dupla, el equipo de Barranca Bermeja, que estuvo en la selección Colombia, hizo muy buena presentación. Daniel Alexander Palencia y Héctor Julián Morales ocuparon el cuarto lugar en la C2 masculina, mil metros detrás de Chile, Brasil y México. Y Daniel Alexander Palencia en su voto individual obtiene el quinto lugar detrás de Brasil, Chile, México y Estados Unidos. El corregimiento del llanito ha sido el epicentro en la formación de los nuevos aprendices. Y esperamos que en este 2022 empezar con pie derecho. Tenemos el campeonato clasificador de selección Colombia en Barranca Bermeja. Vamos a ser locales en este evento, aspiramos a que nos vaya súper bien y a lograr una buena cantidad de clasificados a la selección Colombia de Santander y pues de Barranca Bermeja. Nuevos retos los espera este año, que pronto iniciarán donde esperan los mejores resultados en las próximas competencias para consolidar de esa forma la marca que con tanto esfuerzo alcanzaron los subcampeones nacionales. Finalizada nuestra información deportiva, pausa y ya regresamos. Compraventas RC Compramos, vendemos, permutamos, empeñamos y financiamos vehículo y electrodoméstico. Venta de motos autecos cero kilómetros. Recibimos tu moto usada como parte de pago. Carrera 28, número 4934 del Barrio Palmira. Obras de beneficio comunitario por más de 6.300 millones de pesos invierte Ecopetrol en el corregimiento Yarima de San Vicente de Chucurí. El mantenimiento de la malla vial y el reforzamiento del Puente La Llana mejoraron la conectividad de más de 5.000 habitantes de esta región. El proyecto de mejoramiento del Puente La Llana comprendió la reposición del tablero principal de la plataforma de acceso, así como la instalación del sistema de barandas. Se hizo también el reforzamiento estructural de los elementos que conforman todo el sistema de soporte de esta estructura. Revisamos hoy la intervención de 1.117 metros de mejoramiento a través de la emulsión alfáctica en las vías internas del corregimiento de Yarima. Ecopetrol también entregó más de 7.000 elementos de mobiliario escolar para el Colegio Integrado Yarima y sus sedes y anunció la gasificación rural que favorecerá a 127 familias de Campo Colorado y Campo 50. Gracias por continuar con nosotros y al finalizar hacemos un repaso por las noticias más relevantes en nuestra presente emisión. Indignación ha causado en la comunidad residente del barrio La Tora el acto obsceno que cometió un hombre cerca a una vivienda, momentos en que se encontraban varios menores de edad a las afueras. Las autoridades de policía lograron ubicar al sujeto y conducirlo a la estación ubicada en el sector del muelle. Se espera que en horas de la tarde esta persona sea judicializada por el hecho. El comunicador social Leonardo Ardila fue nombrado como jefe de prensa de la alcaldía en reemplazo de Mayerlis Díaz que pasará al despacho del alcalde. Este anuncio lo hizo el mandatario Alfonso Elhash quien aseguró además que esta semana será socializado a los medios o los nuevos profesionales de las distintas dependencias en el distrito de Barranca Bermeja. De esta manera finalizamos nuestra presente emisión. A ustedes como siempre, gracias por la compañía. Feliz almuerzo. Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo en tus servicios públicos. Las anteriores noticias llegan a ustedes con el patrocinio de Innova Solar Sass. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. ¡Suscríbete al canal!